¿Lo veis? ¿Trailer? ¿Lo sabemos? ¡Cállate! O sea, sin lugar a dudas, la mejor reliquia que han puesto estado. O sea, comparadme esta puta reliquia con la de Mirage. Por favor. Por favor, ¿eh? ¿A qué te gustaría comprar juegos con un descuento de hasta el 70% de forma segura? Visita en eva.com, disponible tanto a España como a Latinoamérica, y tenéis el link en la descripción. Original King's Canyon and World's Edge Return. Gracias. Y si el Leviatán es... Es que, es que, es que, es que... Dios de mi vida, ¿eh? ¡Qué paja mental tengo ahora mismo! ¿Skultown comes to arenas? ¿What? ¿Salía en el tráiler? ¿En serio? Demasiada información. No, no lo había visto. No lo había visto. Va a ver de ratas, madre mía. Mira que me encanta Skultown, pero de verdad pienso que para el modo arenas no va a molar mucho. Pero para dos equipos no lo veo, ¿eh? O sea, yo lo veo más en un deathmatch que haya mínimo cuatro equipos o algo así. Si ya, en los mapas que tenemos, campean, no me quiero imaginar en un mapa que cada tres pasos tienes un cuadradito pa' pegarte la campeada del puto Averno. Ok. Cuando salga el evento lo tendremos. Mamá. Eh, eh, está guapa, ¿eh? ¡Oibo! La de Valk, no lo había visto. Hostia, la de Valk también está guapa. Rewards. A ver, ¿qué tendremos gratis? Una mierda. No está mal. Hombre, que parece que estén ahorcando al pobre Nessie. ¿Qué hacen? Hombre, amigo, está feo. Uy, cómo mola. Estilo Goni. La skin de Watson. Que bueno, es gratis. Del Reflecarga ya me jodería. Y de la Eva. Vale, ok. Buah, la Eva Angalo está... ¿Qué haces con una trompeta? Que eres boba. ¿Nuevos emotes? Ah, ya estaba. ¿Qué haces con una trompeta, hija de mi vida? ¿Eres boba o qué? Ya estaba. Me cago en Dios. Ya sabéis, uso poco y no me he comprado ni uno. Ni uno. Y la pliega, el hijo de puta. Qué locura de reliquia, gente. Vale, no la quiero cagar como la última vez. La última vez quería la skin de Pathfinder, la podía haber comprado en la tienda e hice el gilipollas. Legend Balance Update. Ok. Octane. ¿Launchpad cooldown increased? Me parece bien. El jumppad de Octane es matas a alguien y lo vuelves a tener. Parece que sea eso, el modo del Fortnite, que matabas a uno y volvías a tener algo. No me parece mal. Revenant Hitbox, ¿cómo? Madre del amor hermoso. Si le bajan el Hitbox, ¿qué hacen? Mírate esto. Se ha puesto a dieta, tú. Vale, y las piernas, pues bien también. La parte de arriba, la de abajo sigue igual. ¿Qué cosas están utilizando la estrategia Riot? Te sacamos algo de pago bastante guay y te buffamos a la leyenda a la que pertenece para que así te gastes el dinero y tengas un personaje que está bastante OP. Así, pues ganamos todos, ¿no? Tú te gastas dinero y nosotros buffamos tu leyenda. ¡Qué sorpresa! Le buffan la pasiva. O sea, ahora puedes escalar muchísimo más. Dice, no es infinito, pero lo mismo estás trepando ahí dos horas. Ah, y los brazos también se lo han bajado. Madre mía, loco. Silence. Duration decreased. Vale, menos mal. Es que te silenciaba un Revenant, loco. Y es que estabas silenciado tres partidas. Cinco segundos menos. Hombre, amigo. Ya está bien. Le han bajado la duración de la protección del tótem en cinco segundos. ¿Cuánto duraba? A lo mejor no es tanto la metodología Riot. A lo mejor respawba un paso por delante, ¿eh? ¡Eh! A Lifeline le han subido el hitbox. Han engordado a Lifeline merendando bollicaos todos los días con hibby. ¿Qué pasa? Pues que engordas, hija. Es que normal. Eh, hombre. Se ha pasado, ¿no? Hostias, es que es mucho. Es mucho, ¿eh? Las piernas son mucho más grandes también. Hostias, sí es mucho más grande. No llega a ser el doble, pero un 60%. ¡Mamá! Bueno, 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 bueno. Bloodhound. Eh, la Q revela un segundo menos. Vale. Le han bajado la duración de 35 a 30 segundos. Vale. Y si sigues no quedando gente, se sigue agregando. Major Buff. Veremos. Watson. Watson ahora puede poner... ¿Ahora puede poner más de un Nessie en el mapa? ¿Cómo son tan trolls? ¿Cómo son tan trolls? Major Buff, dicen los hijos de puta... Y se quedan tan a gusto. Y se quedan tan a gusto. Bueno, pues preparaos ahora para ver el puto mapa. Que va a aparecer eso Toy Story. Porque es que va a estar petao de Nessie. O sea, todo main Watson que se aprecie va a ir andando poniendo Nessie. Va a aparecer eso Hansel y Gretel. Tú vas a seguir Nessie hasta que encuentres una Watson. Weapon Balance. La P20, Leo lo primero. ¿Cómo que balance de la P20? Aumenta el Fire Rate. Ok. Basetamo. Ok. Buffa en la P20. Espectacular. Va a cambiar el juego, eh. Todo el que encuentre una Spitfire que la tira al suelo y pille una P20. Cuidado. Para la arena. Sí, yo también lo creo. Pero, oye, que está bien. Bueno. Le aumentan el cargador dos balas en todos los cargadores. Vale, perfecto. O sea, al último tienes una bala adicional más. Me reiría un poco, un poquito, del hilo que abrió en Twitter el DEP que se encargaba de nerfear la Spitfire y dijo que el arma estaba bien. A ver qué pone aquí. Notas del DEP. La Spitfire ha seguido estando muy fuerte. Pero no estaba bien. Pero, pero, un momento. Literalmente decías que los que nos quejamos de la Spitfire era porque no sabíamos jugar. Ah, espera. Que habrás mirado el win rate que tiene ese arma y habrás visto que supera al resto de armas por muchísimo. ¡Qué sorpresa, chat! Aumentan la precisión desde la cadera. Veremos a ver si es lo suficiente o no. Porque, sin duda, lo que tiene muy fuerte la Spitfire es que desde la cadera puedes reventar incluso una escopeta. El 30-30. Ok, aumentan la velocidad del proyectil. Me toca los cojones porque por fin, por fin empiezo a darlas con el 30-30 que me ha costado una sí sola entera. Hombre, amigo, pues yo que sé. Ahora no me cambian la velocidad, pero bueno, tocará acostumbrarse. Reduce el tiempo de carga de 0,5 a 0,35. Gracias. Es que tienes que ir metiendo la bala de una en una, eso como si fuesen supositorios. Me parece bien. Lombo, damage increases de 55 a 60. Nah, cuidado, eh, Lombo. Arena Subdate, vale. Arena Spreece, vale. Ajustan el precio, ok. La mitad de precio para P-2020, hombre. A la Mastiff le bajan el precio. Speedfire le suben el precio, eso está bien. A la Elester le suben el precio. Hombre, más cara la carabina, hijos de puta. El Scout le suben el precio. Y le bajan el level 3, ahí, con toda la fumada de porro. ¿Qué es eso? Le subimos el precio al Scout, eh. Súbeselo, pero pásatelo. Buah. Y si le bajamos la última fase. Dale, 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 pero huele a uña, pásatelo. Hombre, amigo. El 30-30, el 30-30 le suben el precio. Má. Vale, esto me parece bien. Que el Arquestar cueste más, esto sí que me parece bien. Y la mochila me parece bien por Lifeline, pero el resto creo que nadie... Es que no he visto a nadie comprarse una mochila, que no sea una Lifeline. Os lo juro, eh. En Legendary Habilities, Crypto le bajan el precio de la ulti. ¿Quieres? Pon las habilidades de Crypto gratis. O sea, es que no lo usa nadie, amigo. Ponla gratis. Regálanlas. No, de hecho, que te paguen. Que solo por jugar a Crypto tengas una oferta en el resto de armas del rollo... ¿Todo esto? 100 menos. Porque Crypto ha hackeado la tienda y le cuesta menos dinero. Porque es que ni así lo van a usar. El drone se los... Esto me parece bien, la verdad. Fuse a mitad de precio. Ofertón. 50% en la Coup de Fuse. Nice. Y la ulti de Bloodhound le suben el precio 100. También me parece bien. También me parece bien. Es una ulti muy fuerte. Y me parece bien que valga 450, la verdad. Arena Balance. Muy bien. Legends Ability Use Pathfinder Clapping. Starting Charge Ruses to Dos Charges from 3. Vale. Rampart Sheila... Que da igual, que eres una mierda. Increase it for every round to every round. ¿A qué coño se refiere? Que aumenta el cooldown entre rondas. No entiendo. Ah, no comprar las seguidas. Vale. Vale. Ya no podéis comprar todas las rondas. Sí, eso yo sí que lo sé. Eso sí que lo sé. Vale, vale, vale. Bueno, me parece bien. Y el Steam... Bien. Sin más. Sin más. Mola mucho. Esto... Esto sí. Esto sí está guapo, eh. Gracias por ponernos fácil el reportar a los hijos de la gran puta que nos encontramos en partida. Gracias, respawn. Gracias, respawn. From round 3 to an hour, you're in store with a shield battery. A partir de la ronda 3 empezaremos con una batería, además de las dos jeringuillas y los dos. Nos ahorramos 150, eh, por ronda. Nice. Oh, han añadido árboles por en medio para evitar el disparar a través del mapa al respawnear. Ok. Vale, me gusta. Me gusta. Vale, que te sale el turbocharger en el purple, en el lila. Vale. Le han puesto como un colorito. Le han puesto como el color amarillo y tal. Bien. Mola. Mola. Para que sea más vistoso cuando estás gastando. Me gusta. Me gusta. Rampal. A ver. We'll now have a custom animation for LMG load. There is no inflex in the current load types. Una mierda, una mierda. Are the boss, your ultimate is ready or not ready? Tu personaje va a tener línea de voz cuando tengas tu ulti disponible. Gracias. Además lo puedes pinguear para decir cuánto tienes de porcentaje. Gracias, por favor. Como en Overwatch. Correcto. Ahora vas a poder pinguear del rollo. Tienes la ulti al 70%, lo pingueas. Vale. También han puesto una línea de voz cuando utilizas el replicator para que tus colegas no se vayan si estás crafteando. Bien. Una línea de voz para cuando alguien coge un tridente o es neutral. ¿Sabes? O sea, si es enemigo, pues tiene otras líneas de voz. Me gusta. ¡Olé! Esto del fob chat es, por ejemplo, cuando te tiras la ulti de Bloodhound, el fob aumenta a 120. O el steam de Octane aumenta a 120, el campo de visión. ¿Vale? Eso es el campo de visión. Ahora vas a poder configurar si quieres que se te cambie o no del rollo. Te tiras un estimulante Octane que la pantalla no se te estire. Se te queda igual, pero ganas la Q, ¿no? Ganas el estímulo. Gracias. Gracias. Yo esto lo desactivaré. 100%. Vamos a escuchar más las curas. Ok. Queríamos escuchar los pasos, no las curas. Ya, ya. Veremos. A ver. La ulti de Heavillan hará daño a la ulti de Horizon. Nice. 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 Porque antes la destruías, pero ahora no. Ok. Hombre, esto molaba. Esto molaba. Que la Q de Horizon mandaba a los Jean Pats a tomar por culo, eso molaba. Y las trampas de Caustic. Hombre, esto estaba chulo. Lifeline no va a usar las animaciones de Grave cuando están en el box. What the fuck? Sin más. No hay nada, no hay nada así de corrección de errores que digan. Algunos sí, pero no había nada interesante. No había nada interesante tampoco. Buen eventito vamos a tener. Vamos a tener un eventito. A ver. Y ya está.